No, no, no ¿Pasó? Ayuda, por favor ¿Qué te pasa, pequeña? Por favor, ayúdenme, me están persiguiendo, escóndanme ¿Quién? ¿Quién te está persiguiendo? ¿Dónde? A ver, yo creo que voy por alguien para que nos ayuden a esto, ¿eh? Sí Ahorita vengo Hola ¿No han visto una niña de camiseta café como de esta altura, más o menos? No Amor, ¿no crees que deberías decirle a ese hombre que su hija está abajo de tu vestido? ¿Pasa algo? Sí Lo que pasa es que se enojó porque no le compré una Barbie Y me da mucho miedo de que ande en la calle sola y algo malo pueda pasarle Entonces no la han visto Sí, aquí está Ay, niña, levántate Discúlpenme Ya les arruinó su foto de bodas Discúlpate con los novios No, no se preocupe, no hace falta, los niños son así Por favor, sí Claro Sí Muévete, mocosa Con permiso Adelante Está pidiendo ayuda Es una niña, seguro está jugando No, no creo que esté jugando, está pidiendo ayuda y tenemos que ayudar Amor, faltan dos horas para la boda No podemos irnos ahorita a ayudar a alguien que ni siquiera conocemos A mí no me importa Si realmente me amas, me lo tienes que demostrar ayudando a esa niña ¿Sabes lo que nos costó la boda? No podemos perderlo todo A mí no me importa, yo voy a ayudarlo ¿Dónde vas? Amor Amor Sí, la atención central Señor oficial Necesito que me ayude, una niña está en peligro ¿Y dónde está la niña? Se la llevó su papá, pero me dejó esta nota Señorita, pero sí, es su hija Me está diciendo que es su hija Sí, pero creo que está en peligro, mire, lea aquí Mire señorita, son niños Seguramente la niña debe de estar jugando Además, si se la llevó su papá, pues no podemos hacer nada No señor oficial, eso no es justo, ella está en peligro Lo siento señorita, pero así es la ley Entonces no me va a ayudar Pues no señorita, si se la llevó su papá, no podemos hacer nada Bueno, gracias ¿Mi pistola? ¡Ey! ¡Señorita! ¡Es ilegal lo que acaba de hacer! Amor Señorita ¡Súbete! ¡Mi pistola! ¡Ey! ¡Que deténgase! ¡Mi pistola! ¡Arranca! ¡Ey! ¡Eh, señorita! ¡Mi pistola! ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo se te ocurre robar la pistola a un policía? No tenía otra opción, tenía que salvar a la niña No piensas en las consecuencias de lo que haces El policía no me quería ayudar ¡Espera! ¡La niña! ¡Rápido! Hay que... No, no podemos entrar tan rápido Hay que pensar en un plan Sí, sí Tienes razón Ya sé Pásame la maleta que tengo ahí ¿Sí? Tengo ropa Creo que puedo hacerme pasar por jardinero Distraigo al señor Tú buscas si hay otra manera de entrar a la casa Y buscas al niño Ok, nos cambiamos y entramos Sí Te amo Suerte ¡Rápido, mucosa! ¡Muévete! ¡Lárgate con tu madre! ¡No, mamá! ¡Sí! Por culpa de tu hija Las vea tiene que encerrar otros tres meses Pero es que ya solo estaba jugando ¡Pero nada! ¿Ustedes creen que me pueden ver la cara de idiota, verdad? Si yo ya sé que esta mocosa se quería escapar Por favor, José Es que ten un poco de piedad por ella Es tu propia hija Pero yo no quería tener una hija Pero lo bueno es que ya me voy a deshacer de ella En cualquier momento van a venir por ella No te lo voy a permitir Uy, pues demasiado tarde ¡Cállense! Y no haga ningún ruido Si no se van a ver conmigo Ahorita regreso ¡Buenas! ¿Y tú quién eres? Pues el jardinero que contrató ¿Qué carajos se te ofrece? Tranquilo Pues que me pague nomás Ya le hice el jardincito Quedó bien bonito Traía un montón de maleza Pero... Pues ya quedó Mira, compa Para empezar Yo no contraté a ningún jardinero No, pues como así Si a mí me dieron esta dirección Y pues nadie me ha pagado Pues yo no te voy a pagar nada Porque yo no contraté nada Así que quiero que te largues Pues yo no me muevo de aquí Hasta que me pague Bien, yo soy una persona honesta Yo vivo de esto No he comido ¡Págueme! Pues a mí no me importa Si no has tragado Ya te dije que no iba a pagar nada Quiero que te largues Pues yo no me largo Hasta que no me pague ¿Ah, sí? Pues te lo advertí Mami, tengo miedo No, mi amor Saldremos de aquí pronto, ¿sí? Sí, te lo prometo No, no, por favor No nos hagas daño No, no, tranquilas Vengo a ayudarlas Sí, ¿y este? Tenemos que salir con... No, hija, no No te preocupes Ella nos va a ayudar Sí, confíenme en mí Vengo a apoyarles Vamos Te lo explicaré todo en el camino Baje, baje Ahora sí vas a ver ¿Quién es quien manda aquí? ¡Maldito campesino mugro! ¡Déje en casa a mi marido! ¿Qué está pasando aquí? Usted fue la que me robó mi arma ¿Y ustedes qué carajo está haciendo aquí? ¡Métanse! ¡Ábranme la puerta inmediatamente! ¡Ábranme la puerta! ¡Rápido! ¿Qué espera? Suelte eso Ella es la culpable, oficial ¡Suelte eso! Esto es un error, señor oficial Discúlpeme, señor oficial No encontré otra manera de llamar su atención Está bien, señorita Pero tiene que entender también usted Que no puede andar quitándole el arma a un oficial Por favor, lléveselo Nos tenía encerradas durante tres meses Eso no es cierto, señor oficial Yo le puedo explicar todo ¡Ay! ¿Lo vas a explicar en la cárcel, maldito? Señorita Discúlpeme, por favor, por no escucharla Le prometo Que en un futuro voy a tratar de ser un mejor policía ¡Cámínale! Ustedes no se van a deshacer de mí tan fácilmente ¡Sueltenme! ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Y tú? Sí Lo logramos La verdad, muchas gracias Sin ustedes no sé qué hubiéramos hecho Agradezcanle a Diana Ella fue la que tuvo la valentía de querer venir a rescatarnos Les quiero pedir una gran disculpa No era mi intención arruinar su boda No, no arruinas de nada Aún así fue un día muy especial Me alegra mucho que estén a salvo